Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia, presentado y producido por Raúl Sádava. Estamos en algún lugar próximo a lo que se conocía antiguamente, gracias a los incansables marineros portugueses, como Cabo Mesurado. Allí se reúnen el comodoro Stockton con Zolú Duma, o también conocido como el King Peter, el Rey Pedro. El primero, Stockton, es un joven de la Marina de los Estados Unidos, que ha sido enviado junto con uno de los representantes de la American Colonization Society, el ACS. Se llama Eli Ayers, y ha sido enviado a negociar la adquisición de tierras con los líderes africanos locales. La otra parte de la negociación es King Peter, un viejo conocido de las potencias europeas por su habilidad en el comercio, comercio de todo tipo de mercancías, incluido la mercancía de humanos, vendidos como esclavos. Esclavos que ellos, el pueblo Basa, capturaba y vendía a cualquiera de los blancos que hiciera escala en sus puertos. El objetivo de la reunión está claro por ambas partes. Negociar y acordar un trato que beneficie a ambos con el objetivo de traspasar las tierras del Cabo a la American Colonization Society, a la Sociedad de Colonización Americana. El objetivo final es utilizar los nuevos territorios como un lugar donde los nuevos negros, libres, afroamericanos y descendientes ellos del propio continente africano, puedan asentarse y vivir en libertad. La negociación no supone mayores percances para ninguna de las partes. Ambas saben lo que quieren y el precio que deben pagar. Todo está casi acordado. Casi se están dando un apretón de manos para confirmar los términos cuando de repente. Solú, Duma, el King Peter, se echa para atrás. Acaba de ser consciente que este tipo de territorio administrado por los negros de origen afroamericano, proveniente de Estados Unidos, libres ellos mismos y en favor del abolicionismo en su país de origen, no iban a permitir que él pudiera seguir beneficiándose de los rentables intercambios de esclavos por mercancía con los europeos. King Peter se echa para atrás y decide no firmar el acuerdo. Una decisión visceral y repentina. Pero Solú, Duma, el King Peter, sabe que su riqueza se debe en mayor parte al floreciente negocio del tráfico de humanos que ha establecido con sus enemigos de las tribus que conviven en la misma región fértil del continente. En ese momento, la paciencia del comodoro Stockton llega a su fin. Ya vale de remilgos, de diplomacia, de mano izquierda y de buenas maneras. Basta ya de tonterías, se dice. Fue entonces cuando Stockton desenfunda su pistola y apunta directamente a la cabeza de King Peter y le pide quedamente que su majestad, el rey Peter, se siente y tenga bien a escuchar lo que tiene que decir. Stockton le dice literalmente. Tengo la determinación de que usted, Alteza, sea la primera víctima de este proceso y a menos que acepte y ejecute el contrato en este preciso instante, su destino está sellado para mañana mismo. Así se llevó a cabo la compra de un terreno que acabaría albergando a miles de hombres libres negros, muchos de ellos deseosos devolver a sus raíces, otros no, otros, la mayoría, tenían como su patria y su tierra los Estados Unidos. Sencillamente huían de una población y un país que no los aceptaba y que no deseaba integrarlos. ¿El precio acordado? Pues el precio del contrato por la transacción fue el normal en aquella época. Los nativos recibieron 3 toneles de ron, 5 toneles de pólvora, 5 paraguas, 10 pares de zapatos, 10 postes de hierro y 500 barras de tabaco, entre algunos otros artículos del mismo calibre. Esta es la curiosa historia del nacimiento de Liberia. La integración del pueblo afroamericano en los Estados Unidos siempre ha sido un problema en su sociedad. Y no me refiero a los últimos acontecimientos, revueltas o manifestaciones relacionadas con los movimientos que durante el verano de 2020 llenaron las portadas y coparon minutos en los telediarios de Medio Mundo. La integración de los afroamericanos, que eran libres, ya suponía un problema para el gobierno y la sociedad allá en 1820. Tanto es así que se empezaron a plantear todo tipo de soluciones. Quizás por una sencilla razón, quizás porque los estadounidenses de entonces nunca llegaron ni de lejos a proponerse la integración de aquellos libertos o manumitidos o nacidos libres de origen africano o caribeño. Al contrario, muy al contrario de lo que hicieron los españoles al llegar a América, que fue justamente eso, mezclarse con la población local. Los descendientes de los ingleses de los recién nacidos Estados Unidos no tenían en mente seguir la misma línea que los españoles en Nueva España. La integración, de hecho, no era una solución. Separjaron, sin embargo, otras, varias a lo largo de la historia para hacer frente al problema negro. Una de las opciones discutidas entre el gobierno y las sociedades de la época fue enviar a los negros algún rincón de la recién adquirida Luisiana. Luisiana de la época, no el estado de Luisiana que conocemos hoy. En aquella época Luisiana era, por suponía, si no la mitad, a lo mejor un tercio del territorio estadounidense cuando lo adquirió. Un extensísimo, vasto territorio desconocido y con apenas población. Es decir, enviarlos a un rincón a que hagan su vida lejos de donde estaban los blancos. Pero otra solución era enviarlos a alguna isla del Pacífico. Qué sé yo, si a lo mejor compraron una pequeña isla y poco a poco ir enviándolos a todos allí con el fin de crear algo así como una reserva negra, al más triste estilo de las reservas indias. Otra alternativa fue crear una colonia o un asentamiento negro en Panamá. Sí, sí, en Panamá. Una idea que incluso barajó seriamente el presidente Lincoln durante la guerra civil. Incluso el nombre de la colonia tenía su propio nombre. Se llamaría Lincolnia. El caso, al fin y al cabo, era enviarlos, enviarlos fuera para también pretender evitar posibles revueltas. Dentro de la sociedad americana de colonización había mucho terrateniente, mucho dueño de esclavo cuyo fin era poder alejar a los liberados o a los manumitidos con el objetivo de evitar que influyeran y crearan ciertas ideas dentro de los grupos que aún eran esclavos. Las comunidades afroamericanas y los grupos del movimiento abolicionista se oponían al proyecto y estaban en contra de este, llamémoslo, pseudo-repatriamiento. En realidad, el concepto de base era que los blancos americanos no concebían la remota posibilidad de que pudiera haber mezcla con los afroamericanos. La creación de un nuevo sustrato social de mulatos era inconcebible desde la base. Así que a medida que fueron creciendo el número de hombres libres negros tras la guerra de independencia a Estados Unidos, la mezcla y la integración se vio como una amenaza al sistema que se buscaba desde que el país ganó su independencia. Su idea era devolver la libertad y sí, devolverles también a sus raíces, su herencia africana de donde venían originalmente para que pudieran comenzar una nueva vida. Esa era la idea primigenia. El problema era que la gran mayoría de los esclavos veían su tierra y sus raíces ya no como África, sino como Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Virginia, por ejemplo. Sus familias llevaban generaciones viviendo ahí. Ya habían creado su folclore propio, hablaban inglés, habían adquirido sus costumbres e incluso habían adoptado su religión. Los esclavos eran tan cristianos como sus dueños. En realidad, los afroamericanos se sentían tan africanos como un estadounidense pudiera sentirse británico. África era una tierra desconocida, era una tierra lejana y extraña con gente que hablaba una o varias lenguas extrañas. Se vestían diferente y comían alimentos diferentes. Salvo ciertas excepciones, los esclavos negros no guardaban ninguna relación con las religiones animistas que gobernaban en la África Negra. Los llevaban allí porque era la tierra donde habían otros con el mismo color de piel que los esclavos, sin darse cuenta que el color de piel nunca fue algo que diferenciara a los esclavos de sus años. En realidad, Liberia no nació de la noche a la mañana, tras la compra de un solar africano como explicaba y tras la llegada de algunos antiguos esclavos. El proceso fue más largo y algo más complejo. La idea de aprovechar las colonias africanas para poder enviar a los negros, entró comillando de vuelta a casa, nace con el origen de la propia guerra de independencia americana. Porque durante el conflicto, los británicos que se enfrentaban contra los habitantes establecidos en las trece colonias, los colonos, sabían que la base de la industria y de la economía de muchos de ellos, venía directamente de la mano de obra esclava, mano de obra que proporcionaban los negros. Al comenzar el conflicto, los británicos decidieron que si a lo mejor podían poner de su parte, si convencían a la población negra, los colonos más poderosos y terratenientes minarían su economía y en última instancia sus ganas de seguir con el conflicto. Así, los británicos ofrecieron a los negros esclavos ponerse del lado del imperio británico si así lo hacían y si luchaban en su bando contra sus actuales dueños. Entonces, ganarían como recompensa su libertad. Muchos fueron los que pudieron escapar y coger las armas del lado británico. Y aunque ya sabemos que fueron ellos quienes perdieron la guerra, ya que la victoria de los colonos supone el nacimiento de los Estados Unidos, los británicos cumplieron su palabra. Aquellos afroamericanos que se levantaron en armas contra los rebeldes de las colonias fueron liberados y enviados a diferentes localizaciones. Algunos fueron dispersados por ciertas islas caribeñas, donde los británicos aún mandaban. Otros fueron llevados a Londres. Y otros tantos se quedaron en Canadá. Abriendo ese paso en condiciones duras, pero disfrutando de su recién ganada libertad. De estos que se quedaron en Canadá, cae mencionar aquellos que permanecieron en la colonia británica de Nueva Escocia. Cansados de las discriminaciones, del tiempo inclemente, el frío, una vez más, de Canadá, una tierra dura y congelada, pues fueron unos mil, más o menos los que respondieron a la llamada de un abolicionista inglés que propuso establecer una colonia en África. Tan pronto como en 1792, su nombre era la ciudad libre, Freetown. Pero eso no era Liberia. Ni lo era entonces, ni lo es ahora. Freetown es la capital de Sierra Leona. Pero esa comunidad pionera de negros, que venían de Nueva Escocia, de Canadá, sentaron el germen de lo que sería, un poquito más tarde, el embrión de Liberia. Con esta primigenia idea, la de fundar un rincón en África donde enviaron a los negros liberados, pues se empezó a convencer y a ganar adictos y cierto impulso entre el gobierno y las autoridades estadounidenses. Utilizando el mismo principio, varias colonias inglesas americanas tenían sus propias sociedades de colonización ya estatales, que se ocuparon de fundar sus colonias en África. Además, siguiendo los mismos nombres que los británicos usaran al levantar sus colonias en medio mundo. Ellos, de la misma manera, decidieron llamar a sus colonias en África, pues, Mississippi en África, Kentucky en África, o incluso la República de Maryland. Toda esta amalgama de colonias y estados se acabarían fundiendo para formar lo que hoy conocemos como Liberia. El proceso, de hecho, aún duraría años y las uniones se realizaron muy poco a poco. El puzzle que finalmente formaría Liberia no fue terminado hasta 1857. La historia que he mencionado al inicio de la ruta, la historia donde Stockton apunta con su arma a King Peter para convencerlo de vender las tierras de lo que más tarde sería Monrovia, la capital de Liberia, esa historia tuvo lugar en 1821. Pues fue unos meses después que la sociedad americana de colonización comienza a enviar en barco a los primeros voluntarios negros, antiguos esclavos en su mayoría, hacia este pequeño rincón de África. Bueno, no todos serían voluntarios. Muchos se sintieron obligados a embarcarse para conseguir una vida ya no mejor, sino directamente digna. Bueno, pues lo primero fue hacer el barco lo primero que hizo una parada de avituallamiento para reponer fuerzas, agua y comida en la ciudad de Freetown, en Sierra Leona, la acabo de mencionar, justo antes de llegar a lo que era destino final, Cabo Mesurado. Aunque comenzaron a trabajar enseguida para establecerse sin demora una vez llegaron a destino final, la cosa no acabó funcionando en un primer momento. Las condiciones del lugar eran algo extremas para cualquier recién llegado que no tiene el cuerpo acostumbrado a los límites en los que te pone África. Pues muchos cayeron enfermos. Incluso los tres acompañantes blancos de la expedición inicial, junto con otros tantos negros, fallecieron de fiebra amarilla antes del primer desembarco. La fiebra amarilla es una enfermedad endémica de la zona tropical de África. Que se contagie a través de la picadura de un mosquito, el que porta el virus. De hecho, en los casos en los que la enfermedad se complica, puede llegar a tener una letalidad del 50%. Así que como era de prever, la cosa no empezaba nada bien. Y lo digo porque siempre que un grupo de personas quieran instalarse desde cero, en una zona diferente, con un clima diferente, con otra fauna, otra flora, con otro tipo de enfermedades, pues el cuerpo debe acostumbrarse. Y es difícil que la adaptación llegue sin más, de repente, sin antes cobrarse ciertas víctimas. Pasó con los españoles en América, igualmente con los primeros colonos ingleses, y ahora con los primeros audaces de la futura Liberia. Así que decidieron volver. Volver a Sierra Leona. Y entonces esperaron al siguiente barco. El barco que llegó fue el que finalmente les conduciría hasta una isla llamada Perseverance. Perseverancia. Allí es donde fundaron finalmente su primera colonia. De hecho, la ciudad que fundaron sería Monrovia. Nombre elegido en honor al presidente que gobernaba en aquel momento en Estados Unidos, que era James Monroe. Pues así, sin más. Así continuarían los viajes, ida y vuelta, entre América y África. Barcos que en estos viajes de vaivén, muchos de ellos subvencionados por la sociedad americana de colonización, llevaron a miles y miles de afroamericanos en busca de unos en busca de un sueño y otros quizás en busca de una vía de escape. En total fueron, pues como decía, miles los que se aventuraron en este periplo de colonización negra en África. Y fueron muchos a pesar de las malas noticias que llegaban de Liberia a los Estados Unidos. Las primeras cifras, bueno, las primeras cifras que fueron directamente horribles. En 20 años, de los más de 4.500 inmigrantes que llegaron a la colonia, tan solo sobrevivirán al menos, pues unos 2.000. Es decir, sobreviven menos de la mitad de los que llegan. Es por lo que el sueño se transformó para muchas familias en pesadilla. Pero esto no les detuvo. Y no me refiero a los negros que deseaban abandonar a Estados Unidos por las promesas que ofrecía Liberia. Esto no detuvo a los miembros de la sociedad americana de colonización. Quien a pesar de conocer las cifras, pasar los años y ver que la cosa no mejoraba, conocían perfectamente la tasa de baja supervivencia. A pesar de todo esto, decidieron seguir enviando más y más barcos. Así, hasta un total de 13.000 inmigrantes negros llegaron para instalarse en Liberia hasta 1867. 45 años después de su fundación. La razón que había detrás de que tenían realmente los miembros de la sociedad americana de colonización era que, a pesar de las muertes, los recién llegados debían, pues, lo que ellos opinaban, someterse a un juicio de Dios. La sociedad americana de colonización, el ACS, nunca admitió el problema porque ellos no creían que hubiera tal. O tampoco creían que la misión estuviera mal enfocada. Porque, en realidad, se trataban de gente muy religiosa. Que, al igual que los primeros colonos que se embarcaron en los Estados Unidos, en Virginia, Massachusetts, eran gente de grandes convicciones religiosas para quienes todo evento era una decisión del Señor. Un juicio para hacernos más fuertes. Así que, en lugar de limitar los viajes, el ACS respondió a los designios de Dios con más barcos y con más personas. Ojo, pero no fue la única razón. Otro factor fue el hecho de que mucha gente, pero mucha gente, vivía de esto. Había muchas personas viviendo y cobrando su parte de la maquinaria que había montado la sociedad americana de colonización. Y admitir el problema, admitir que había problemas, que había muertes y que la misión no era un éxito, si se hacían públicas las verdades, las verdaderas cifras, pues hubieran conseguido que el proyecto se definiera como un fracaso. Su presupuesto cortado directamente y hubiera dejado sin empleo y oficio, ni beneficio, a sus líderes. Como siempre, el viejo truco de perpetuar una mentira para poder seguir viviendo de las subvenciones del Estado o de las donaciones de pobres ilusos. Pero el problema no fue tan solo las enfermedades, los mosquitos, la fiebre amarilla y el clima tropical de la región. Los recién llegados, estos nuevos americano-liberianos, se dieron cuenta de que su principal problema era en realidad otro. Si ellos no eran bienvenidos en su propia casa, en los Estados Unidos, debido a la presión racial y la negación de sus derechos como ciudadanos, en Liberia tampoco fueron recibidos con los brazos abiertos. Los esclavos africanos o caribeños que desembarcaron en las costas de Liberia descendían de esclavos que, a su vez, desembarcaron en las costas de Virginia hace ya seguramente, haría en aquella época, pues al menos 200 años, en su mayoría. Eran personas que llevaban 5 o 6 generaciones viviendo en los Estados Unidos. Durante este tiempo, habían bebido de la cultura y las costumbres que los ingleses adaptaron al instalarse en las colonias americanas. Su educación, sus costumbres, su religión eran mezclas de herencia inglesa junto con la herencia de cada uno de los estados y, junto a su vez, con la herencia que pudieran tener ellos mismos con sus raíces negras. Como decía al principio, los inmigrantes que llegaron a Liberia se sentían tan africanos como los propios estadounidenses pudieran sentirse ingleses. Es decir, poco, muy poco o nada. Cada generación vivida como esclavo o no en las colonias suponía perder un poco más su propia raíz africana. Tanto fue así que, cuando las familias llegaron a las costas de África y se instalaron, esa comunidad propia, que compartía idioma, cultura y costumbres, se desarrolló entre ellas. Los matrimonios siempre fueron entre personas de la propia comunidad. Nunca llegaron a mezclarse con la población negra local. Insisto, y tanto es así, que los colonos afroamericanos y sus descendientes llegaron a identificarse como américo-liberianos. Un término que pretendía establecer una diferencia entre ellos, sociedad civilizada, con modales y siguiendo las leyes de Dios, y los otros. Es decir, los negros de las tribus de las costas, donde se habían instalado gracias a la sociedad americana de colonización. El grupo de américo-liberianos siguió mezclándose, pero entre sí. Y siguió desarrollándose según la cultura que habían importado de América. Es decir, las nociones de la república y un gobierno presidencialista en la política, y los conceptos de la rama protestante del cristianismo en lo que respecta a la religión. Es decir, se creó un nuevo estrato social y político. De idéntica manera a como hicieron los ingleses al llegar a las costas de Virginia y Massachusetts a principios del siglo XVII. Es decir, evitaron la mezcla de comunidades. Prohibieron los matrimonios interraciales. Se desarrolló la evangelización de la palabra cristiana y se impuso los usos propios como civilizados y el resto como bárbaros. Las tribus locales no disfrutaban de derechos. No podían votar. No tenían ciudadanía. No podían acceder a puestos de poder o del gobierno, entre otras muchas prohibiciones, que relegaba a los africanos a seres humanos de tercera clase. Incluso aquellos africanos que llegaron a integrarse en la nueva sociedad liberiana y consiguieron recibir una educación según sus valores, estaban excluidos de los puestos gubernamentales y de la función pública. Y esta situación duró muchas décadas. Las personas de origen africano no pudieron disfrutar de la ciudadanía con las libertades y derechos que eso supone hasta 1904. Y la cosa no se queda ahí. Aún fue a peor. La falta de mezcla y el desinterés por aprender su cultura y su lengua creó desentendimiento entre los americoliberianos y las tribus. Por lo que no tardaron en llegar los conflictos. Los recién llegados sufrieron constantes ataques ejecutados por los reinos circundantes a su territorio. Recurrentemente se vieron amenazados por asaltos, ataques, robos, violencia, lo que suponía, lo que ponía en peligro su propia existencia. La diferencia entre las culturas y la violencia consiguió al final que se replicara en Liberia uno de los actos más comunes, pero también salvajes y crueles de la humanidad. Algo que había vivido en sus propias carnes muchos de ellos, como seguramente todos sus antepasados. El esclavismo. El nuevo sustrato social que se identificó con los americoliberianos hizo que éstos vieran a los africanos como una especie inferior. De la misma manera que el hombre blanco les había tratado durante cientos de años, ahora ellos mismos cometieron el mismo error. De hecho, a finales de la década de los años 20, del siglo pasado, de 1900, 1920, la Liga de las Naciones, lo que fuera entonces lo que hoy serían las Naciones Unidas, publicaron un informe donde explicaban su preocupación por la situación de esclavismo que vivía el país, donde las comunidades pertenecientes a la casta más baja, las tribus locales, los indígenas, eran vendidas como esclavos. En el informe se expresa la preocupación de la Liga de las Naciones por fomentar de forma sistemática durante años una política de descarada intimidación y opresión para suprimir a los nativos, evitar que se desarrolle su poder, así como su desarrollo social en todos los sentidos, para mantener los privilegios de la raza dominante y colonizadora a pesar de proceder de la misma raza africana que ellos. Y es que, acabo de mencionar la palabra casta, y es que era eso exactamente lo que se creó entonces. En Liberia existían cuatro castas diferentes, con jerarquías y estatutos sociales y políticos bien definidos. Por un lado estaban los mulatos. Estos eran los descendientes de los originales inmigrantes que desembarcaron de las costas de Liberia. Incluso aquellos con piel clara, que descendían de una mezcla blanca y negra, pues este era el caso, de hecho, de quien fuera el primer presidente de Liberia, Joseph Jenkins Robert. Él mismo descendía de madre negra, esclava y padre, pues supuestamente el amo de su madre, un galés que vivía y se había establecido en Virginia. De hecho se cuenta que Jenkins Robert, tenía la tez muy clara, tan clara, tanto era así, que muchos incluso pudieran pensar que él mismo era blanco. Pues esta, esta era la primera casta. Cuanto más blanca tuvieran la tez, más se posicionaban en la casta superior. En segundo lugar estaban los mismos americanos liberianos, pero de piel más oscura. El tercer escalón estaban los llamados congos. Estos eran aquellos africanos que habían sido rescatados por la marina de los Estados Unidos mientras estaban a bordo de barcos de esclavos con destinos a Estados Unidos y que fueron llevados de vuelta a Liberia. Este es el tercer escalón de las castas. Y desde luego, la última, la parte inferior de la jerarquía, estaban los indígenas. Este megunje de estratos y castas tuvo trágicas, trágiquísimas consecuencias. Y no solo el esclavismo del que hablaba, sino que fue un problema que fue arrastrando el país como un pesado lastre a lo largo de muchas décadas hasta que ocurrió lo que suele ocurrir en estos casos. Llegó la violencia, el conflicto y la sangre. Los estratos se fueron fundiendo. Ocurrió como tenía que ocurrir con el tiempo. Al menos los estratos superiores. Nada de mezclarse con los de abajo. Esto es como la película española de la plataforma donde dicen algo así como que con los de abajo no hablamos. ¿Y por qué? Pues porque están abajo. ¿Y los de arriba? Con los de arriba no. Los de arriba no nos van a hablar a nosotros. ¿Y por qué? Porque están arriba. Bueno, volviendo al tema. Al final, con el tiempo, como decía, los americoliberianos o los congos se perpetraron en el poder. Con el problema de que ellos tan solo representaban un bajísimo porcentaje de la población. Para poner las cifras en blanco sobre negro, Liberia firmó su independencia en 1847. Entre estas fechas y 1980, poco antes de que comenzara la guerra civil, Liberia fue gobernada por esa pequeña minoría de congos o americoliberianos y sus descendientes. Aunque tan solo supusieran el 3% de la población. Excluyendo de manera significativa del poder a la gran mayoría de la población, que representaba más del 95%. Y además, el estrato más bajo de la población, los indígenas de la población liberiana. La casta de privilegios americoliberianos mantuvo el control económico, social y político del país durante más de 100 años. La desigualdad se mantuvo. De hecho, se acentuó hasta que la tensión explotó. Explotó de forma violenta en un golpe de estado que desencadenaría la primera guerra civil. Un sangriento conflicto que llevaría a Liberia a la masacre y el odio entre los años 1989 y 1996. Y luego, la segunda guerra civil. Justo al terminar la primera. Desde 1997 1997 al 2003. Dos conclusiones, dos conflictos que nos muestra cómo la sociedad que arrastra desigualdades y desajustes en libertades y derechos en su población acarrea terribles consecuencias. Una lección que cuando miramos alrededor de la historia nos damos cuenta que son pocos los que han tenido en cuenta y muchos los que han caído en la misma trampa. Tal y como ocurrió con las vergonzosas guerras civiles en Liberia. Casi 150 años tras su nacimiento. Pero eso ya es otra historia. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural especial para curiosos. Ahora disfrutad del dibujo histórico que nos ofrece Fer. Fer, monigotes sin fronteras para el programa de hoy y que los escuchas de iVoox, desde luego podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed y disfrutad de más historia. de más historia.